bueno aquí andamos ya donde habíamos prometido verdad que íbamos a venir a ver unos cosa que ya las patojas salgo, que paso ahí patojas? había un animal parado ahí, allá está al fondo Brenda, Anabel y también Yuli, bueno nos venimos a ver el árbol que dijimos que veníamos a ver para la casita de los abuelos verdad? estamos aquí ya viendo que el palo está acá a este lado, ahí está, ya no tiene hojas, de hecho ya está seco por eso lo venimos a ver ahí está, las ramas que se ven verdes son del otro árbol pero ese no lo vamos a tocar sino ese que está ya seco, se secó en pie entonces es el que venimos a ver porque se necesita para para horconcitos entonces ahí vamos a seguir con los muchachas donde andan? aquí estamos bueno les decíamos verdad patojas de que estábamos trabajando, bueno nosotros trabajamos con todo verdad? porque esa es la pasión de nosotros en el canal Pasión Latina GT porque estábamos trabajando con los perritos, bueno iniciamos en la mañana jalando los primeros trozos de madera para reparar verdad? lo que es la casita de los abuelos pero nos hacen falta todavía algunos entonces nos venimos a ver aquí a ver aquí donde está el que ya les había enfocado ahí, de hecho andamos en la montaña, en la jungla aquí también han sembrado milpa, de hecho también hay milpa que ya casi está jiloteando aquí alrededor de nosotros, un lugar muy bonito donde muchas personas siembran maíz y también vamos a ir a ver allá donde dice Anabel que anda allá se está luchando con un arbolito que también ya está seco, ese ya está demasiado está bueno para leña nada más va es fuerte va el hombre que se case con ella va a tener que tener cuidado porque está grandototota y huertototota de plano ya nos vinieron a encontrar aquí nos vinieron a encontrar ya los ya ni bien oigan que nosotros andamos dirán allá andan los de pasión latina vamos a visitarlos ellos son los que nos nos cuidan entonces aquí ya nos vinieron a visitar los perritos y les voy a sacar la toma aquí donde anda el ganado que decía Anabel aquí está el ganado un lugar muy bonito ahí se pueden dar cuenta el paisaje está muy muy hermoso aquí donde venimos el día de hoy y Ana y los chiltepes donde los vamos a pasar buscando todavía cuando vayamos de regreso allá en la otra esquina de la montaña ahí lo vamos vamos a ir a ver si encontramos porque aquí estamos mirando que no hay nada ve está limpio aquí va porque aquí siembra un milpava ajá bueno aquí cacharon leña aquí cachamos leña ya aquí cacharon leña ya las patojas prenda fue la que botó este palo miren ustedes que que fuerza la que tiene lo bueno que ya está retoñando va y hay repuesto guardado dicen los tigres del norte bueno eso tal vez de repente que cuando llueve los centellanos tal vez les han caído no sé yo creo que si eso los ha matado está bien seco va sí sí está bien seco buenísimo para brazos para para hacer como para hacer las tortillas para hacer el churrasco miren al churrasco el churrasco creo que van a llevar leña ahí los los compañeros para que ahora no tiene fuerza mira yo si tengo que ayudarle yo es que tú eres la fuerza va ajá es que ella es la mujer de Yanca o la Andana es la mujer de Hulk el hombre es el hombre verde y ella es la mujer verde bueno entonces ahí vamos a continuar nosotros ahí con el recorrido del día de hoy recuerden que andamos también en un encargo ahí va Ana ahí vamos a por allá se dieron cuenta que hay unas hierbas también aquí entre la milpa y kiletes todo aquí lo que es esta área chipilín con arroz nosotros de chipilín ya nos va a caer el agua ahí voy a hacerles una toma que está muy nublado el día de hoy bueno tardecita porque es parte de tarde aquí andamos en este lindo paisaje, hermosura chulada que ahí ustedes se van a deleitar con estas tomas de este video que están muy pero muy muy hermosas allí también también el agua que ya está ahí ustedes en esa toma se van a dar cuenta de que el agua ya está bien puesta pero nosotros con esa pasión que nos caracteriza en pasión latina GT va patojas aunque llueva tronio relampagueya nosotros andamos aquí trabajando fuerte para ayudar no solo a la bueno ahí van los pajaritos al fondo se va a hacer una toma muy muy buena eso que como hay ganado ahí andan las garzas comiendo la rapata la rapata siempre junta esa clase de animalista que anda haciendo Dinora allá se quiere convertir en el hombre araña se nos vinieron las patojas al guayabal puras pericas allá con los con los canes andan bueno Yuli anda a su vida allá en el en el palo estoy sacando toma larga porque están un poquito retiradas allá de donde nosotros estamos pero ahí les vamos a dejar de que vamos a almorzar guayabas el día de hoy porque andamos trabajando todavía y se nos hizo tarde ya no nos quedó tiempo de pasar al almuerzo porque les decía el agua está a punto de caer ustedes van a escuchar ahí el viento que está fuerte ya porque se aproxima una tormenta ahí en la toma se van a dar cuenta de que ya está bien nublado ya el día de hoy aquí en donde nosotros andamos en el lugar donde nosotros somos ya está bien nublado pero nosotros seguimos trabajando porque la necesidad está latente y tenemos que con esa pasión verdad forzarnos para que todo funcione verdad porque cuando nosotros decidimos hacer esto servir a las personas a los animalitos y todo creo que conlleva primeramente mucha responsabilidad y también mucho tiempo entonces nosotros ahí estamos trabajando siempre con todo esto de los videos verdad para que ustedes también se deleiten y se desaburran aquí con estas tomas también muy hermosas que estamos haciendo el día de hoy en estos paisajes que hemos venido a recorrer bueno ya el viento está un poco fuerte perdón por mover muy rápido vaya ya ven va a oír la gente y van una vez mira ahí está ya las corrieron las corrieron las las corrieron las vacas a las patogas aquí vienen patogas las corrieron las vacas yo por eso no me quise me querían agarrar hasta me perdían mi camino aquí vienen las patogas asustadas que las corrieron las las vacas julia ahí cruzando como una buena felina ahí está el almuerzo del día de hoy para el grupo de pasión latina gt porque nos agarró la tarde va patogas bueno ya está todavía viene nerviosa porque las carrieron las vacas va es que era un toro era un toro que las venía corriendo algo les quería hacer ahí las vio muy buenotas ahí entonces bueno ahí ya no va a hacer la prueba es miren mi platanino se había quedado tirado como están las guayabas sudana están chicas bueno entonces con el almuerzo de las guayabas patogas vamos a despedir este video porque ya viene el agua y vamos a tener que carrerear un poquito vamos a tener que carrerear un poquito bueno como el camarógrafo es el último es lo que lo que queda es lo que tiene que comer bueno nos pedimos patogos hasta la próxima se aiste paranGE paranGE paranGE